Muchos ciudadanos no son conscientes de los nombres presentes en el callejero de sus ciudades. La exposición con nombre de mujer nos ha permitido reflexionar acerca del callejero y de las desigualdades de género que en él podemos encontrar. Entre sus actividades hay un taller para niños y otro para adolescentes. Tenemos dos modalidades de visitas guiadas, una a niños de primaria y hacemos esa gincana teatralizada que la verdad ha sido todo un éxito. Hemos tenido más de 11 centros escolares de Guadalajara y de la provincia y han venido unos 500 alumnos aproximadamente. Tanto la gincana como la actividad didáctica que les preparamos después les gusta mucho y salen bastante contentos y contentas. Y luego la otra modalidad de visita que tenemos preparada es para grupos de secundaria, para alumnos y alumnas de ESO y de bachillerato. La visita es preparada para un grupo un poco más adulto y después la actividad tienen que traerla preparada de clase con propuestas de mujeres a las que les gustaría que se les dedicase una calle en la ciudad y que todavía no la tienen. Gracias a estas actividades han podido conocer a mujeres importantes de la historia provincial que corrieron serio riesgo de caer en el olvido. Isabel Muñoz Caravaca nació en Madrid en 1848 y falleció en Guadalajara en 1915. Tras la muerte de su marido en 1895 decidió abandonar su vida de aristócrata para instalarse en Guadalajara y trabajar como maestra en escuelas de Atienza para mujeres que querían dedicarse a la educación. Al mismo tiempo realizó una importante labor de investigación en el campo de las matemáticas donde destacan sus estudios en astronomía. Entre las muchas mujeres que estos niños han conocido también tenemos a Margarita Xirgú y María Blanchard, dos mujeres conocidas por su contribución al arte. Margarita Xirgú nació en Barcelona en 1888 y falleció en Montevideo en 1969. En 1906 debutó profesionalmente con la compañía de Josep Samper. Cuatro años más tarde decide fundar su propia compañía teatral para más tarde trasladarse a Madrid, donde trabajó en el Teatro Español representando obras de autores de la generación del 36. Ya en el exilio estrenó la casa de Bernarda Alba en 1945 en Buenos Aires, obteniendo numerosos reconocimientos. María Blanchard, nacida en Santander en 1881 y fallecida en París en 1932. Se crió en el seno de una familia burguesa interesada por la cultura. Gracias a ello disfrutó de una excelente formación en Madrid y París. Pudo conocer a los principales pintores vanguardistas del momento y se aproximó al cubismo, haciéndose un hueco en el mundo de la pintura. Algunas de sus obras están expuestas en el Museo Reina Sofía de Madrid. Aún con este progreso existen casos de mujeres que aún no tienen su propia calle. Por ejemplo, el caso de Tomasa Cuevas, que se ha hablado mucho de ella. Ella fue militante antifranquista, estuvo encarcelada durante el franquismo en varias cárceles de nuestro país y cuando salió de ellas decidió ahorrar dinero, comprarse una grabadora y empezar a viajar para recopilar los testimonios de todas aquellas compañeras que como ella habían estado en las cárceles franquistas, publicando las primeras obras que dieron voz y testimonio a lo que fue la represión franquista en el caso de las mujeres, en concreto que hasta entonces no había sido sacado del olvido. Este es uno de los muchos ejemplos que tenemos de mujeres que merecen una presencia en el callejero de Guadalajara. Por suerte, entre las que los niños han conocido tenemos a Emilia Pardo Bazán y María Moliner, conocidas por su contribución a la lengua española. Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña en 1851 y falleció en Madrid en 1921. Considerada la mejor novelista del siglo XIX, creó una revista y dirigió una colección editorial, además de ser nombrada catedrática por la Universidad Central, siendo la primera mujer que ocupaba este cargo en una universidad española. Por desgracia, la sociedad del momento no estaba preparada para reconocer su labor y su candidatura a la Real Academia Española, donde fue rechazada. María Moliner nació en Zaragoza en el 1900 y falleció en la capital, en Madrid, en 1981. Licenciada en filosofía y letras, superó las oposiciones a bibliotecaria. Sus primeros destinos fueron Simancas y Valencia, donde realizó una importante labor colaborando con las misiones pedagógicas y poniendo en marcha las bibliotecas populares. Redactó lo que finalmente acabó siendo el Diccionario de Oso Español y su candidatura a la Real Academia Española también fue rechazada. Estas actividades han servido para que los niños sean más conscientes de la importancia del callejero. Finalmente hay que destacar la labor de otras dos mujeres, cuya importancia en el contexto social de su época no debe olvidarse. María de Maestu nació en Vitoria, en 1881, y falleció en Mar de Plata, en 1948. Gracias a ella y a su residencia de señoritas de Madrid, las mujeres españolas de las primeras décadas del siglo XX pudieron acudir a la capital para estudiar en la universidad. Y fue en este mismo centro donde nacieron agrupaciones como el Liceo Un Club Femenino o la Asociación Universitaria Femenina. Josefina Carabias nació en Arenas de San Pedro, Ávila, en 1908, y falleció en Madrid, en 1980. Comenzó a estudiar Derecho, aunque dedicaría el resto de su vida al periodismo. Colaboró con el seminario Estampa, donde publicó sus primeras revistas. Durante la Segunda República trabajó como cronista en diferentes diarios y como locutora de Unión Radio. Fue galardonada con el Premio de Periodismo Mariano de Cavia en 1954 y continuó trabajando como corresponsal de varios periódicos de Washington y París. Yo creo que el colofón perfecto sería que se rotulase más calles con nombre de mujer y ya para rematar sería que se eliminasen las pocas calles que todavía quedan en honor a personajes del franquismo y que se aproveche esa oportunidad para reconocer públicamente, además en zonas del centro histórico y no como las que hay ahora en aguas vivas menos visibles, pues a mujeres destacadas que quizás están todavía en el olvido de la historia. Ese sería el colofón perfecto, yo creo. Margarita Xirgú